Hacienda de tierra blanca La noche que lo agarraron con el cuerpo del delito Cargó con cinco rurales a tiro limpio el solito Con un balazo en la espalda era imposible escapar Dijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios La muerte me está llevando, quisiera hacer testamento Lo que les robe a los ricos no llega ni al 10% Me quedan cinco en la carga y dos en la carrillera Alcanzo a llevarse cuatro antes de que se muriera Mataron a los Mendoza, la hacienda queda dos horas Los bienes donde quedaron nadie supo por la bola Hacienda de tierra blanca, llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo cuando vivían los Mendoza Mendoza, la hacienda queda dos horas Mendoza, la hacienda queda dos horas Mendoza, la hacienda queda dos horas Mendoza, la hacienda queda dos horas